Aquí estoy con Cocoa.com, ¿cómo es Cocoa? Bien Mario, ¿y qué más que te cuesta? Buenas tardes. ¿Y qué hay? Aquí en Palma, aquí visitándolo a ustedes, bro, aquí en Queveo, que me siento contento y alegre por verlo aquí en Queveo. Oye, tú dices que todavía tiene las cinco mujeres. Ya, la plena que ya no me acuerdo, Mario, ya esas mujeres están haciendo su vida, ya estoy aquí en Queveo también. ¿Pero ya no tienen las cinco mujeres? No, pues aquí en Queveo nomás tengo una, que es mi mujer, mi esposa. ¿Y antes sí tenía? ¿Cuántas tenías antes? Cinco tenía antes, cinco. Cuando usted vino yo le dije que sí tenía cinco. Cuando yo estaba aquí tenía cinco. Claro, porque cuando usted vino de Uruguay acá, me hubo en Ramírez, cuando lo cumplió los 20 años. ¿Y cómo las mantenías? ¿Mandé? ¿Cómo las mantenías? En la corte de Emeraldas. ¿Cómo las mantenías, digo? Con plata, pues, trabajando en la corte de Emeraldas. ¿Y qué hacían las cortes? Yo era servidor de confianza. ¿Cómo? Servidor de confianza, que me mandaba, pongamos, voy al banco a dejar dinero, yo iba y entregaba. ¿Te ganabas buen billete? Gracias a Dios que sí, 300. ¿Cuánto te ganabas? 300. ¿Diario? No, por semanal, al mes. Sí. ¿Tú le sacabas a la madre? No, 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 por ahí la madre tenía su platita de trabajo y me llevaban a... ¿Te apoyaba? Claro, la madre. ¿Te apoyaba? Claro. ¿Y tú era cobarde que te iba a apoyar? No, ¿por qué iba a ser cobarde? No sé de ley, porque tengo que también sacudirme con ella. ¿Ah? Me tengo que sacudir, pero no que estaba sometida con su negro también. ¿Cómo sometida? ¿En qué forma? Tú sabes que uno es negro, pero feo como el oso, pero usted sabe la pregunta. Ah, pero bueno, ¿y la madre ya no te quiere? Ya no voy para allá, madre. Ah, ¿y la madre no te venía a buscar acá? No, no, porque ella sabe que me ha casado con mi esposa, estoy unido y gracias a Dios estoy con mi esposa aquí. ¿Y tu esposa sí sabe? Bueno, pues ella sabe, pues ella sabe. ¿Y tú qué dices la madre? Se ponía a hablar cuando ella me llamaban por teléfono, tuvo que dañarme el chip para estar con ella, con mi señora. ¿Ya no te llamas? Ya no, porque no tiene mi número. ¿Pero llámalas tú? No los tengo tampoco. ¿Y si te hubiera así la llamada? Claro, pues, mi mujer también mata cuando yo esté llamando. ¿Pero por qué no te vas a emerales? No, 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 no. No, estoy aquí mejor bien, aquí en el que veo con mi esposa. Bueno, así que tú eras consumidor antes. Sí, gracias a Dios sí. Gracias a Dios sí consumías. Sí, sí. ¿Y ahora ya no consumes? No, gracias a Dios ya no, tengo una buena familia, estoy bien en la recuperación. ¿Estás bien? Sí, gracias. ¿Cuántos años tú tienes? Tengo 46 años. ¿Hasta qué año estudiaste tú? Yo, hasta tercer grado. ¿Y si sabes leer? Regular 3-4. ¿Y inscribir? Por ahí más o menos defenderme. Ah. Sí. Ah, pero no manejas mucho la... No, pana, no. Mentirle yo, pues, si dijera así, pues, no. Tengo que decir la verdad, sea honesto con Dios mismo. ¿Así que no escribes bien? No, pana, no, no. Chucho, ¿estás jodido entonces? Parece normal. Después que me saquen cuenta, me den mi plata y me saquen cuenta, no me pueden robar. Ah, pues, yo se sacan cuenta, 25, 10, 15, 50. ¿Ah? 25, 10, 15, 50. Ahí no me pueden robar, cualquier persona que... Un ingeniero, un jefe mío de trabajo no me va a robar, nada sacando cuenta. A la plena.